hola hola mi querido capricornio y bienvenidos una vez más a mi canal primero que nada gracias por estar aquí como siempre gracias por todo tu apoyo gracias por tus comentarios y por todo el amor que me brindas gracias de corazón hoy vamos a tener la lectura para ti y va a ser para final del mes de septiembre recuerda que si ves la lectura fuera de fechas porque era tu momento de escuchar este mensaje también recuerda que es de forma general no es para nadie específico puede que te resuene puede que no si no te resuena simplemente déjala ir y puedes ver tu sol luna ascendente o menos también recuerda que si te gusta y te resuena le puedes darle dedito arriba la puedes compartir con tus amistades puedes dejar tus comentarios si eres nueva o nuevo en el canal primero que nada hola gracias por estar aquí y bienvenida bienvenidos si te gusta el vídeo y no te quieres perder el próximo todo lo que tienes que hacer es activa la campanita abajo para que te lleguen mis próximos vídeos que son de forma semanal y gratuitas mi querido capri vamos a ver cuáles son tus energías cuáles son los mensajes que tengo para ti para este fin del mes vamos a ver energías mensajes y salió tu primer mensaje solito solito vamos a ver esas maravillosas energías para acá ok vamos a ver ahora estoy usando un micrófono diferente espero que después me diga si notaste la diferencia si se oye mejor o si no hay ningún cambio ok gracias por eso vamos a ver cuál es tu primer mensaje dice mi querido capricornio se habla de una separación o un distanciamiento ok podría venir una separación o un distanciamiento para tu final del mes esta separación puede ser por trabajo puede ser que haya un rompimiento con la pareja y podría ser un viaje que haya que realizar tómalo en tu caso como resuene pero se augura un una separación o distanciamiento acá de tu persona especial vamos a ver acá tu segunda carta te habla de prosperidad en el horizonte que viene prosperidad para ti estás trabajando duro y eso te va a dar sus resultados tu tercer mensaje capricornio te dice cuentas con un amigo incondicional tienes un amigo una amiga alguien que realmente se alegra de tus logros alguien que realmente te apoya es alguien con quien tú puedes hablar de cualquier tema y ahí está es muy bueno tener un amigo y en tu caso lo tienes vamos a ver de manera generar tus energías vamos a ver energías para capricornio energía para el fin del mes cuáles son tus energías capricornio bueno aquí me habla me habla de pasión vas a tener un fin del mes apasionado pero además de la pasión me dice que vas a estar como defendiendo lo tuyo ok siento que vas a estar defendiendo lo tuyo vas a estar vas a cerrar el mes con mucha competición si tiene que ver algo con el trabajo pero me habla también que podrías tener podrías tener que brincar algunos obstáculos en el camino en tu cierre de mes pero de forma general me dice también en la parte del amor me dice que podría venir alguien a tu vida podría venir una nueva personita a tu vida alguien que es muy romántico una persona muy romántica podría ser de los signos de cáncer escorpio piscis me dice que esta persona podría ser alguien que te saque como de tu frecuencia porque siento que es alguien muy romántico una persona que le gusta mucho el detalle alguien que le gusta mandar mensajitos de amor alguien que realmente viene a ofrecerte el corazón podría ser también de los signos de aries leo sagitario así que en tu caso lo puedes tomar como te resuene pero aquí tienes estas tres cartas con tus energías mi querido capricornio bueno vamos a ver el corazoncito de capricornio capri vamos a ver tu corazoncito vamos a ver qué está pasando por ahí en ese corazoncito vamos a ver ok tienes la carta de la fuerza tienes la carta de un rey de bastos y un rey de espadas bueno definitivamente aquí puedo sentir una rivalidad que puedo sentir que podría estar en una encrucijada entre dos personas ok aquí tenemos la energía muy fuerte de géminis libre acuario tenemos la energía de aries leo sagitario tenemos por ahí al leo y yo te puedo decir que acá me está hablando que en tu vida podrías tener dos situaciones en estos momentos es lo que me están diciendo las cartas aquí me dice que podrías tener una de tus personas en una persona de las que están en tu vida podría ser alguien muy independiente de una persona muy inteligente una persona muy preocupada alguien que es muy honesto alguien que siempre dice la verdad pero al mismo tiempo es alguien autoritario quizás a veces un poquito manipulador es alguien que le gusta cambiarte la forma de pensar por otra parte tengo a alguien que es mucho más esta persona en este caso estoy hablando de este rey de espadas y me dice que esta persona es bastante una persona fría una persona que se escuda como que se hace una coraza para como proteger su corazoncito por otra parte tenemos acá a este rey de bastos y este rey de bastos me habla de una persona más de espíritu libre una persona creativa una persona alegre una persona motivadora entusiasta muy independiente me habla pero muy apasionado una persona que luce bien una persona que luce bien le gusta lucir bien y cuando llega a los lugares llama la atención así que es la persona que estoy hablando este rey de bastos acá si fuera tu caso pero también te puedo decir podemos estar hablando de una situación siento que viene una situación en tu vida donde tú vas a encontrarte como en una encrucijada aquí me habla como de una encrucijada que podrías encontrarte en estos momentos mi querido capricornio porque tiene la carta de la fuerza y me dice que vas a tener que usar tu inteligencia vas a tener que valorar qué es lo que realmente tú quieres siento que vas a tener que poner todos tus sentidos ahí y no dejarte llevar por algún tipo de fantasía que pueda llegar a tu vida así que ahí lo tienes vas a estar siento que vas a tomar la decisión correcta la decisión que tú tomes en estos momentos capricornio va a ser la decisión correcta correcta pero eso eso solamente lo sabes tú ahora si estás soltera si estás soltero capricornio te siento listo lista siento que estás listo lista para tomar una decisión quizás estás soltero soltera pero tienes tienes más de una oportunidad y quizás vas a estar tomando esa decisión para fin del mes así que tómalo ahí como te resuene o podría llegar alguien a tu vida que está muy cerca de ti vamos a ver tus energías en la familia la energía de la familia 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 capricornio vamos a ver ok fíjate aquí siento como que te siento a ti muy como muy conectado con la familia y quizás los negocios ok aquí siento una conexión contigo la familia y los negocios siento que podría podría haber habido situaciones con en el negocio con la familia siento como que ha habido situaciones donde tú has tenido que estar como imparcial como que has tenido que estar en el medio usando tu poder de quizás de jefatura siento que has estado trabajando mucho que han estado trabajando muy duro todo lo que tiene que ver la parte de los negocios pero siento que como que van a estar como que han dejado de un lado quizás de disfrutarse un poquito más la conexión real entre entre parientes podría ser hijos padres tómalo como te resuene siento que hay algo que va a estar sucediendo como que va a venir una reacción de que hay que separar lo que son los negocios con lo que es la familia como que esta situación se ha tornado un poquito distante entre entre ustedes y siento que vas tú como este veo a ti capricornio como uniendo te veo a ti uniendo nuevamente toda esa parte de ese disfrute de la familia así que ahí lo tienes vamos a ver ahora la energía del trabajo vamos a ver cómo está el trabajo la economía cómo están las finanzas proyectos wow y sale aquí mi querido capricornio salió esta también vamos a ponerte por acá en el trabajo me dice como te digo aquí hay unión aquí hay unión aquí hay un proyecto que tienes en mente que quieres hacer pero viene una oferta para ti también viene una oferta se te va a dar una posibilidad de una oferta rápida quizás tiene que ver con eso que tienes en mente pero siento que así que el trabajo va a estar fluyendo va a ver y va a haber mucha conexión entre ustedes aquí siento mucha conexión en el trabajo siento que te lo vas a estar disfrutando siento que tú vas a lograr esa armonía y si es un negocio familiar lo vas a estar logrando y viene éxito para ustedes viene éxito viene estabilidad viene solidez económica mi querido capri me parece muy bien por ti así que vamos a ver porque esa parte es muy importante para ti ahora te puedo decir capri si no estás empleado en estos momentos si perdiste el empleo si en estos momentos tu economía no está muy sólida te puedo decir que esperes una oferta rápida que viene para ti que te va a encantar y que te va a dar la solidez y la sorbencia económica que tú estás necesitando así que ahí lo tienes vamos a ver energía en los estudios estás estudiando te estás superando vamos a ver energía de los estudios para capricornio porque los estudios me dice que ha estado un poco desmotivado últimamente y como que estás como valorando valorando la posibilidad quizás hacer un cambio en lo que estés estudiando aquí me habla tenemos aquí la carta del juicio pero tenemos la carta del emitaño y el 5 de oros y yo te puedo decir que acá me dice que podrías estar siento que en un momento determinado baja como que recapitular que si realmente es tú estás donde tú quieres estar y si realmente estás haciendo lo que tú quieres aquí siento una falta de interés tremendo y aquí siento como que tienes que conectar contigo y ser sincero contigo mismo mi querido capri y decir realmente es lo que quiero me lo estoy disfrutando o vale la pena o no vale la pena merece la pena dedicarle tiempo a esto que estoy haciendo así que si es tu caso tienes que se vas a tener que hacer una conexión contigo ahí y como que buscar dentro de ti si realmente eso es lo que tú quieres para ti mi querido capricornio así que vamos a ver qué posibles acontecimientos inesperados pueden llegar para tu fin del mes vamos a ver acontecimientos inesperados para ti bueno aquí en tus acontecimientos inesperados dice que hay algo a ti hay algo un proyecto hay un proyecto hay algo en ti que tú estabas dando por perdido algo algo que no estaba fluyendo algo que ya lo veas ya estaba viendo ya la parte negativa más que la positiva sin embargo me dice que vas a tener la sorpresa de que se van a abrir las puertas para ese para esa situación que tú tienes mi querido capri siento que eso que tú damos por perdido esas puertas se te van a abrir va a llegar es como que vas a poder hacer una expansión pero a lo grande como tú realmente lo quería y siento que te vas a sentir va a terminar el mes con un éxito con una satisfacción con vas a sentir como que estás siendo como bendecido como que todo está llegando como tú quieres vas a sentir y los logros que están llegando a tu vida vienen nuevas y buenas noticias para ti mi querido capri en algo que realmente tú dabas por perdido así que tómalo como te resuene pero viene algo bueno para ti así que ahí lo tienes vamos a ver qué energía vamos a ver con el consejo final consejo final para capricornio vamos a ver tres cartas más para ti me salió la primera que es un 6 de espadas up salió la segunda y salió la tercera bueno te puedo decir que acá me está diciendo que vas a cerrar el mes vas a cerrar el mes pero con mucho trabajo vas a estar dejando otras cosas negativas como que vas a hacer una liberación y me parece bien me parece bien que aproveches el tiempo y dejes atrás todo lo que todas las cosas negativas todo lo que ya no va contigo siento que vas a terminar exhausto vas a terminar cansado agotado pero vas a terminar feliz vas a tener mente clara para tomar decisiones podrías estar en algún tipo de gestiones nuevas que tengan que ver con negocios con trabajo y te vas a sentir muy satisfecho porque vas a tomar las decisiones correctas mi querido capri así que viene éxito para ti viene triunfo rotundo en lo que estés haciendo no importa el trabajo que te cueste no importa lo que se te demore pero viene prosperidad en el horizonte para mi querido capricornio así que vamos a darte un consejito de los arcángeles y vamos a ver qué consejo te dan los arcángeles vamos a ver consejo para capricornio vamos a sacarlo así de esta manera energías ok dice que capricornio despliega tus alas dice el arcángel ariel no te aferres a dice no te aferres a este momento capricornio la casa la ocasión es propicia y estás a punto de levantar el vuelo bueno tú sabrás de que te están hablando acá en ese mensaje pero cualquiera que sea tu caso abre tus alas y recibe todas esas maravillosas bendiciones que el universo te está enviando mi querido capri y que más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó pues dedito arriba compártela compártela que está buenísima activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios capri que yo te contesto con paciencia y yo te envío todas 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 mis mejores vibras para ti te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao te envío todas todas mis bendiciones